¡Hola gatitos, peluditos y regordetes! El otro día estuve intentando completar mi colección de One Piece de los mangas y fui al FNAC de Gerona. Iba con la idea de encontrar el tomo 6, el tomo 14, 15 y 17 que son los que me faltan para tener del 1 al 20 completos. Cuando por fin los encontré, porque tenían muchísimos números, estos tomos en concreto, el 15 y el 14, que son los que yo recuerdo, tenían los bordes en blanco. ¿Qué quiero decir? Tenían esta parte de aquí, que es lo que yo veía en ese momento, de la forma que estaban colocados, yo veía esto. Entonces esto se veía súper blanco y yo sé en plan de... ¿Qué está pasando con estos tomos? Todos los demás se ven como siempre, que tienen rayitas grises, y esos no, esos se veían en blanco. Cuando lo abres, tiene como una reimpresión, como si la imagen que estuviese imprimida, estuviese como más pequeña y que toda esta parte de aquí arriba queda en blanco. Y es en plan de... Esto está imprimido en Word mal hecho, con la imagen ampliada que el mismo Word te lo reporta. Y fui a preguntar a uno de los trabajadores de allí si me podía decir si tenían más o si... ¿Por qué estaba esto hecho así? Total, que yo llego allí para preguntarle al chaval y le digo, oye, perdona, ¿que me podrías decir por qué este manga tiene el borde de color blanco y las imágenes están como más recortadas? Y me dice el chaval, pues no lo sé, no tengo ni idea. Y fue plan de, ¿cómo que no lo sabes? Deberías saberlo, trabajas aquí, me estás vendiendo cosas a mí. Total, que el buen hombre se puso a mirar y no tenían más. Y tampoco me supo explicar por qué demonios estaban así, solo esos números. Nadie, o sea, de todos los que trabajaban allí, nadie supo decirme por qué el tomo estaba hecho de esta manera. Y era en plan de, pues nada, pues no te los voy a comprar, me voy a mi casa y ya los encontraré por Amazon o por otro sitio, me da igual, ¿sabes? Yo no sé si estas cosas pasan con todas las colecciones o con las colecciones nuevas, pero... Hay que ir con ojo al comprar un manga que no te pasen estas cosas porque luego tampoco es el valor que puede tener ese manga, en mi opinión, creo yo. Pero tampoco entiendo por qué los últimos tomos de One Piece que están saliendo, están saliendo igual que los anteriores, con las rayitas grises, que eso, o sea... Eso quiere decir que están bien imprimidos, que las imágenes llegan hasta el final del tomo, o sea, hasta el... Que aprovechan toda la página. Entonces, ¿me puedes explicar por qué esos tomos que yo estaba buscando estaban mal imprimidos? O sea, no lo entiendo. O sea, hay que ir con mucho ojo con estas cosas, es que no me llego a fijar, y los compro y los tengo ahí, que me habrían dado asco tenerlos, y los tendría que haber vuelto a comprar y haberme gastado 7 euros dos veces, tontamente. También vengo a quejarme de que los mangas de muchos sitios valen 8 eurazos, cuando One Piece vale 6,95, o sea, 7 euros, 8 eurazos, 9 euros me he encontrado algún tomo. Y a veces es mejor comprarlos de segunda mano porque si es alguien que los trata tan bien como los tratas tú, por 4 euros, 3 euros tienes un manga. O sea, de verdad, no entiendo por qué son tan caros. Si esto en media hora te lo has leído, o sea, esto no dura. ¿Por qué son tan caros los mangas hoy en día? O sea, no lo entiendo. De verdad, que fomentar esta cultura, esto de leer mangas, está muy bien para los niños y para los mayores y para los supermayores porque lo lee gente de todas las edades, pero esto como un libro infantil también está bien, te enseña muchas cosas. No lo hagáis tan caro porque hacer una colección de... Imagínate, si la colección de One Piece son por ahora en España unos 80 tomos, imagínate que cada tomo te costara 8 eurazos. O sea, es súper mega caro. Te dejas ahí la vida. A veces es mejor comprarlo entera, la colección, hasta donde está hecha por segunda mano, que no comprarla. ¿Por qué me está llamando alguien? Me está llamando el king. Niña, vamos a echar por ahí. Me traigo. Vete llamar. Te he grabado. Déjame grabar. Coño. Yo me hice la colección de Soul Litter y creo, si mal no recuerdo, que cada tomo valía 8 euros. Son 25 tomos, o sea, suma lo que me ha costado en esta colección sin contar que encontré un porrón de segunda mano y me los compré de segunda mano enteros. O sea, el manga es caro. En sitios como la Japan Weekend, que hace poco que he ido y ya he subido los vídeos, hay que ir también con mucho ojo porque la mayoría de stands, de las cosas que vendían, son falsas, son del Wish, que te los puedes comprar tú por 4 euros y ahí quizá te venden una cosa por 20. Porque las medallas de Pokémon creo que están por 7 euros en Wish, cada paquete de medallas por separado, y ahí te las vendían por 15, 20 euros y eran plan, pero estamos tontos y esto es falso, es que no es ni oficial, o sea, ¿qué me estás vendiendo? ¿Sabes? Súper majo, caro, es un plan, yo esto lo voy a comprar. Y aperitos y cosas de estas que también te lo venden por Wish, también súper caro, o sea, si vas a Japan Weekend, mucho ojo. Y también otra cosa que me indigna es que no se le dé suficiente importancia a los dibujantes que realizan su trabajo a base de las series estas que estamos nosotros mirando y hacen cosas, dibujos hechos por ellos y cosas así y que no estén súper bien valorados, que estén ahí en un rincón del Salón del Manga o en un rinconcito de la Japan, ahora en la Japan tienen bastante espacio, pero que, tío, solo pueden exponer 4 o 5 cosas porque de están a están no tienen sitio, o sea, vale que hay muchos dibujantes también, pero tío, dadles un buen sitio, hacerles entrevistas, hacer cosas con ellos, de verdad, no los dejéis apartados porque esto es arte. Sigo a una chica que hace unos dibujos increíbles y me encantan y ya en los otros vídeos os dejé sus links de su página web. Hay que darle apoyo a todo el mundo, es que de verdad, cuando yo empecé a enganchar la serie de Ladybug, todo el mundo hizo como un boom y todo el mundo se enganchó, entonces ella hizo un dibujo de Cat Noir y Ladybug y fue en plan, por favor, son geniales, o sea, os voy a poner las imágenes, dibujos así, tan súper bien hechos que traen mucha faena, ¿por qué no se da tanto apoyo? en cómo se da Bueno y hasta aquí mi vídeo porque se me está empezando a desvariar la cosa y ya no sé ni de lo que estoy hablando Os dejo aquí abajo mi Instagram y mi Twitter para que me sigáis Espero que le deis un super like a este vídeo y que os suscribáis y lo compartáis con todo el mundo para que todo el mundo venga a ver cómo hablo como las paredes O sea que no me callo ni bajo del agua Así que por favor suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós